Al día de hoy, si estás vivo, ya es suerte, pues nos acecha la muerte, al borde de cada esquina, al día de hoy, si estás vivo, ya es suerte, pues nos acecha la muerte, al borde de cada esquina, hoy no existe lugar seguro, pues el enemigo ni se ve, nadie sabe cómo o qué es, y menos de quién y de dónde viene, lo mismo le llaman COVID, o como le quieran llamar, no se sabe si es un bicho, o alguna materia anormal, no se sabe si es un bicho, o alguna materia anormal, se comentan tantas cosas, que ya no sabes qué creer, para mí lo tengo claro, eso tan raro, de alguien tiene que ser, y no me vengan con eso, de que eso no es posible, tampoco fue muy creíble, lo que Adolfo Hitler nos regaló, al día de hoy, si estás vivo, ya es suerte, pues nos acecha la muerte, al borde de cada esquina, hoy no existe lugar seguro, pues el enemigo ni se ve, nadie sabe cómo o qué es, y menos de quién y de dónde viene, lo mismo le llaman la COVID, o como le quieran llamar, no se sabe si es un bicho, o alguna materia anormal, se comentan tantas cosas, que ya no sabes qué creer, para mí lo tengo claro, eso tan raro, de alguien tiene que ser, para mí lo tengo claro, eso tan raro, de alguien tiene que ser, y no me vengan con eso, de que eso no es posible, tampoco fue muy creíble, lo que Adolfo Hitler nos regaló, tampoco fue muy creíble, lo que Adolfo Hitler nos regaló.